Ay, me da asco a ver mucha sangre. Sí, yo creo que ya estuvo. Pensé que no ibas a aguantar ni tres letras, pero superaste el reto. Aguantaste como los neuchos. Y mi respuesta es que sí. Sí quiero ser tu novia. La sangre no deja de salirme. El reto del abecedario no es nuevo. Escuchamos de este reto hace un par de años porque reapareció en Internet de una forma más peligrosa. Ahora se está practicando con cuting. Nuestros niños se están infligiendo daño con objetos cortantes como tijeras, cuters, navajas, teniendo que soportar no solo el dolor infligido y los cortes, sino además quedando expuestos a una posible infección por este riesgo añadido. Ya está dejando de salir. La fuente se le iba a parar. Sí, ya está dejando de salir. ¿Ya no te duele? Pero al menos valió la pena porque Oreda es mi novia. Hijito, ya estoy preparando la cena. Sí, hoy jugué un montón y como que ya me está dando mucha hambre. Ah, pues qué bueno. Quítate esos guantes y te lavas las manos. Sí, abuela. Mi abuela no me puede ver la mano. Si no, voy a comenzar a hacer preguntas. ¿Cómo le hago? ¿Cómo? Gonzalo, te estoy hablando para cenar, hijo. El cansancio pudo más que el hambre y el sueño te venció. ¿Cómo? 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 Para quedarme con mi hermana en el hospital? A ver que todo va a salir bien. Porque como es fin de semana largo, ustedes no van a trabajar y se van a poder quedar a cuidar a mi nieto. Bueno, Roberto sí tiene que ir a trabajar y yo voy a trabajar desde aquí, pero no te preocupes. Ok. Mándame mensajes para ver cómo sigue mi tía, ¿sí? Sí, hijita. Qué bien que nos podemos ver aunque no vayamos a la escuela. Sí, a mí también me gusta. ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! ¡Ya vente y que empecé a jugar! Todos los goles que paré te los dedico a ti. Gracias. ¡Una, dos, tres! ¡Chiqui tibur a la Bíbl Glenn va! ¡Chiqui tibur a la Bíbl Glenn va! ¡An avío a la b historinha! ¡An aví bomba! Vousunuzu告訴! ¡Gonzalo, cantalo! ¡ArX LarX! ¡Vamos! Igual, igual tenemos, luego tenemos... ¡Vamos, vamos, vamos! Mamá, ya llegué. Qué bueno, mi amor. Y para un montón de goles. Qué bien. Estaba ahí Verónica. Gonzalo, por favor, vete a tu recámara. Déjame terminar, ¿sí? Estoy trabajando. Está bien. Pero, mamá... Por favor, Gonzalo, a tu recámara. No, mamá. Todavía se está poniendo más feo. No, mamá. Mamá. ¿En qué quedamos cuando regresaste de jugar? Todavía no termina. No, y si me sigues interrumpiendo, menos. ¿No vamos a cenar? Sí. En la cocina está la pizza que cargué. Sírvete una rebanada y déjame trabajar. Mamá. Déjame trabajar. Está bien. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a Gonzalo? Por favor. Por favor. Mamá. Ven, por favor. ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me duele. ¿Qué te duele? Mamá, mamá. ¿Qué te hiciste, Gonzalo? Me corté. Me corté hace unos días, pero ya comí a ser muy fuerte. Es claro. Lo que debería... Ya se tardaron. Gonzalo tenía horrible la mano. Yo supongo que el doctor le ha de haber inyectado ya antibiótico para controlar la infección. ¿Pero se enchucó? ¿Te dijo algo? No sé. Estuvo contigo el fin de semana. No sé qué pasa. ¿Ustedes son los familiares de Gonzalo Bolaños? Sí. Sí, somos sus papás. ¿Qué tiene nuestro hijo, doctor? Debido a la falta de atención de la herida, la infección se extendió hasta uno de los dedos y vamos a tener que retirarlo para asegurarnos de que no siga avanzando y pudra todos los tejidos de la mano. ¿Qué quiere decir con eso? Que vamos a tener que amputar el dedo de su hijo. No puede ser que no tenga dedo. Mamá... Papá... Hijo, es lo que se tuvo que hacer para no correr el riesgo de que perdieras la mano. No... Yo quiero mi mano entera. Entendemos que es una situación muy difícil para ti, pero te vamos a ayudar a superarlo. Papá... Hijo, dame mi dedo. Eso no es posible, mi amor. Desafortunadamente no te tratamos a tiempo y estamos podando las consecuencias. Doctor, digo que te hiciste daño con un objeto punzocortante. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué pasó? Ya, ya no me acuerdo. Hijo, ¿cómo no? Tenías heridas en las dos manos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Te hiciste daño tú solo. ¿Qué pasó? No. Dime. Es que... Es que... Dímelo, dímelo. ¿Qué pasó? Sí, es el reto del abecedario. Pobre de mi niño. Estaba inconsolable. Apenas se durmió. Sigo sin creer que esto esté pasando. Afortunadamente, a mi hermana la dieron de alta y me regresé. Nosotros ya nos pusimos a investigar en internet sobre el reto del abecedario. Y hicimos una cita con una psicóloga para... para que nos ayude a entenderlo y poder apoyarlo. Virgencita, ayúdanos, te lo ruego. Ayúdanos para que mi nieto pueda recuperarse. Que acepte su nueva condición y salga adelante con su vida. Ilumínanos para que sepamos como animal. Te lo pido, virgencita. Si venimos a contarle, directora, es porque estamos seguros de que estos niños están haciendo lo mismo que hizo mi hijo. Sí, Gonzalo no es el único que tenía esas heridas. Yo vi a Verónica con las manos igual. ¿Muestran sus manos? Pero, directora, no hemos dicho nada. ¡Que muestran sus manos! ¡Obedezcan! ¿Todos ustedes? Tenía razón, señora Elena. Todos estos niños practicaron el reto del abecedario. ¿Y tú? ¿Por qué no tienes marcas en las manos? Respóndele al señor Bolaños, Manuel. Porque yo era el líder del club de cuates. Y yo era quien les hacía el reto. Pero ellos querían ser mis amigos y yo tenía que probarlos. Evidentemente, estás expulsado de la escuela. Y todos ustedes, voy a hablar con sus padres para que veamos cuál será su castigo por su comportamiento. Directora, estoy de acuerdo en que se les castigue. Pero lo más importante es que informemos para que ningún niño que llegue a escuchar de este reto ni se le ocurra hacerlo. Y no tenga que pagar el precio como mi nieto, que ya vimos a lo que se expuso por culpar estos juegos peligrosos. Hoy en día es una herramienta muy práctica para que ellos puedan hacer su tarea, estudiar, para que puedan entretenerse. Pero no todo el contenido que hay en internet es bueno. Por eso, nosotros como papás debemos estar doblemente atentos para saber si hay algo que pueda estar perturbándoles o si tal vez puedan estar siendo víctimas de algún tipo de bullying, como es el reto del abecedario. Yo no quería desde un principio, doctora. Pero no me quedo de otra para conseguir amigos y que Verónica me aceptara. Si quieren decirle algo a Gonzalo, creo que ahora es el mejor momento. Hijo, perdóname. Nosotros somos los culpables de todo esto. Nos debimos de haberle dado más importancia al trabajo que a ti. Perdóname. Teníamos que haber evitado que te cortaras y teníamos que haber evitado que la herida se infectara tanto. Fue nuestro error. Sí, mamá. ¿Me perdonas? Sí. Tú tenías razón, mamá. Siempre tuviste razón. Teníamos que haberte hecho caso y poner más atención de Gonzalo. Lo importante es que se hayan dado cuenta de su error. Y que ahora estén cerca de mi nieto cuando más los necesiten. Y con apoyo de la doctora y juntos en familia vamos a ayudar a nuestro hijo a que supere esta situación. Y que sean muy felices. No. Sí. El no estar al pendiente El no estar al pendiente de los hijos puede tener un costo muy alto, a veces hasta la vida de nuestros niños, porque hoy en día nuestros pequeños viven expuestos a todo tipo de retos que ven en Internet. Necesitamos dedicarles calidad y cantidad de tiempo, porque muchos de esos supuestos juegos pueden llevarlos a la muerte. Si nos ocupamos de nuestros hijos, podemos darnos cuenta de si cambian de humor, si presentan una herida en su cuerpo, que nos ayude a saber si están siendo víctimas de bullying. Y así estemos en posibilidad de evitar un daño irreversible por haber hecho el reto del abecedario. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.